Música Conciertos, teatro, callejoneadas y diversos espectáculos integran el programa del primer festival cultural Trapufés que organizan empresarios locales del 2 al 4 de mayo en el Pueblo Mágico de Trapujagua a fin de proyectar la riqueza de la región incrementar la afluencia turística y reactivar la economía del municipio informó el alcalde Alfredo Muñoz Este festival es de 2 al 4 de mayo es una opción y es una propuesta de los prestadores de servicios turísticos de Trapujagua lo cual yo me uno y me sumo a sus trabajos porque estamos incluidos todos en esta sociedad Para el Trapufest se espera el arribo de 15 mil turistas con una derrame económica de 4 millones de pesos Estamos esperando alrededor de unas 15 mil personas, no más Yo creo que ahí nada más sería la quedada prácticamente sería la quedada y la comida de la gente Si nos ponemos a multiplicar esos 15 por 3 estamos hablando como de 4 millones de pesos Por ser el primer festival que se llevará a cabo en el municipio espera que tenga éxito Es un primer festival Todo tiene un comienzo Este por ser el primer evento la verdad es que estamos en prueba estamos a ver cómo nos va yo espero que nos vaya bien De acuerdo con su propuesta el Trapufest busca convertirse en una plataforma de promoción para los productores y servicios de la región así como para potenciar su riqueza natural, cultural y geográfica Para Quasar TV, Andra Fernández ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!